Estamos en las oficinas de Freeway Insurance de la Placita Tropicana de San José. Me encuentro con Yvonne, quien está aquí para contestar muchas de las preguntas que ustedes, nuestro público, tienen. Yvonne, muchas gracias por abrirnos las puertas y bienvenida a nuestro programa. Igualmente, muy bienvenida. A ver, cuéntame, Yvonne, si hay personas extranjeras o que tienen licencia de su país de origen, ¿pueden agarrar aseguranza aquí con Freeway Insurance? Sí, es algo que nos especializamos. Muchos de nuestros clientes no tienen un ID, ni de aquí ni de donde sean. Ellos, eso es algo que no hay ningún programa, los podemos asegurar. ¿Qué tal para las personas que tal vez han tenido algún accidente o que tienen tickets, ¿pueden encontrar aseguranza aquí con Freeway Insurance? Sí, trabajamos con muchas compañías y muchas de ellas tienen programas de perdonan el accidente y si tienen tickets, no hay ningún problema tampoco, le podemos dar un precio muy bajo. Ahora, ¿qué me puedes decir en esta época de fiestas, con este espíritu regalón que tiene mucha gente? ¿Ustedes están ofreciendo algún incentivo para el público? Sí, sin embargo, tenemos un concierto del Tri, estamos dando cotizaciones por teléfono a diario y damos boletos por cada persona que recibe la cotización. Para poder ir al concierto del Tri, pues mira, muy buen incentivo para la gente, además que le ofrecen el servicio completamente en español y con mucha paciencia para explicarle las pólizas que están disponibles para ellos, ¿verdad? Sí, claro. A ver, ¿cuáles son los horarios de ustedes? Los horarios serían, este, lunes a viernes, 8 a 5 y media, sábado sería de 9 a 5 y media y domingo sería de 11 a 5 y media. Nuestro número de teléfono donde nos pueden contactar es 408-254-7354 o también nos pueden visitar en la Placita Tropicana, la dirección sería 1646 Story Road, San José 95-1-22. Excelente, están abiertos los fines de semana, es que señores, no hay excusas. Si usted anda buscando aseguranza, puede venir aquí a Freeway Insurance en la Placita Tropicana de San José. Yvonne, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. ¡Gracias!